Hermanos y hermanas, Venezuela, si están viendo este video es porque lamentablemente fui encarcelado y privado de libertad por la dictadura de Nicolás Maduro con complicidad de José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado Tachia. José Vicente García salió de su domicilio para dirigirse al consejo municipal donde tenía programada una sesión cuando fue detenido. Se sabe que no le fue presentada ninguna orden de aprehensión. Durante el tiempo en que se desconoció el paradero de José Vicente, su esposa escribió en la cuenta de su marido, Denuncio que el Sebin ha perseguido a mi esposo desde el sábado y lo secuestraron esta mañana. También escribió, Urgente, mi esposo José Vicente García está secuestrado por Sebin fuertemente armado. No sabemos dónde está ni qué puedan hacerle. Tememos por su vida. También comunicó que extraoficialmente sabía que le habían sembrado granadas y uniformes militares en su vehículo. José Vicente García, concejal del municipio de San Cristóbal, estado de Táchira. El día de hoy, bueno, ya a esta hora, más de las 3 de la tarde, se cumplen ya 24 horas. 24 horas de esperanza para un pueblo venezolano, 24 horas de sueños para un joven que hoy quiere un futuro prominente para su país, para su hijo, que lo espera en Venezuela. Aquí me encuentro en huelga de hambre por tres motivos bastante importantes y que los hemos definido de manera formal. Primero, la intermediación del Santo Padre, el Papa Francisco, en la liberación de los presos políticos en Venezuela. Además, hemos pedido la intermediación por parte del Santo Padre, el Papa Francisco, para que interceda ante el gobierno venezolano y pueda permitir el ingreso de organismos como la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Unión Europea, en función de que puedan ir a velar por los derechos humanos que están siendo violentados de manera flagrante y sistemática en nuestro país. Y la tercera, pero no menos importante, hemos pedido al Vaticano que a través de algún alto funcionario, si es posible, del mismo Papa Francisco, poder escuchar la realidad de la persecución, del amedrentamiento y, por supuesto, la persecución a las personas que hoy piensan distinto y que quieren un país diferente para todos los venezolanos. No sabemos si podemos regresar a Venezuela después de esta huelga de hambre. No sabemos si el gobierno venezolano va a permitir que nosotros estemos allá nuevamente. Estamos muy claros de la persecución y el amedrentamiento de este gobierno, pero además de esto, estamos muy claros también que necesitamos un cambio real para nuestro país. Posterior a la huelga de hambre, tuvieron que ir al exilio, ya que existían órdenes de aprehensión en los puertos fronterizos venezolanos, por lo que tuvieron que permanecer un mes en una zona montañosa de Colombia y, posteriormente, dirigirse a México. Y, sin embargo, también tuvimos el riesgo de no poder estar con nuestra familia, de no poder regresar a nuestro país. Bueno, aquí estamos, pero estamos seguros que vamos a regresar a nuestro país en algún momento y vamos a reconstruir a nuestro país desde cero. En el año 2013 tuvimos una convulsión social a finales de ese año que generó, para el año 2014, en febrero del 2014, una importante efervescencia en el pueblo que generó una protesta nacional. Habían calles trancadas, barricadas en todo el país, murieron muchísimas personas y, además, más de 3.600 personas fueron detenidas y procesadas en nuestro país, incluyendo a nuestro compañero dirigente político Leopoldo López, que fue detenido, y un mes después fue detenido nuestro compañero Daniel Ceballos. Venezuela tiene un gran futuro y lo estamos construyendo. Estas son las páginas de la historia de la nueva Venezuela. Estas son las páginas de la historia que van a determinar que este sea un país distinto, un país próspero, un país de paz, de bienestar y de progreso. Ese es el país que soñamos todos los venezolanos y lo vamos a lograr. La cárcel no es el fin. Esto simplemente es una condición y, además, vamos a estar un muy corto tiempo en esta situación. Porque pronto vamos a salir de esto. Porque si nos encarcelaron, eso tiene un solo significado. Es que estamos haciendo las cosas bien. Es que nos convertimos en una piedra del zapato para el gobierno y para la dictadura. Y lo vamos a lograr.